Bienvenidos a un nuevo video de noticias y comencemos con que los chicos de Zero Base One, el grupo debut de K-Pop más exitoso de la historia, acaba de llevarse sus dos primeras victorias en programas musicales con su canción debut In Bloom, pues fueron los ganadores de las más recientes emisiones de The Show y Show Champion. Por otro lado, Jungkook de BTS también está en su mejor momento ya que se llevó su primera victoria como solista con su reciente canción debut Seven, pues se quedó con el premio en la última emisión del programa M Countdown. Aparte de eso, acaba de hacer historia ya que se ha convertido en el primer artista de K-Pop en debutar directamente en la posición número uno en la lista de Spotify en Estados Unidos con su canción Seven. Y por cierto, también se ha convertido en la canción más rápida en superar los 100 millones de transmisiones en toda la historia de Spotify. Los chicos de NCT Dream regresaron recientemente con su tercer álbum completo titulado ISTJ, el cual está siendo todo un éxito, pues lograron vender más de 1.1 millones de copias solo en su primer día de lanzamiento, rompiendo así su propio récord y también dominó la primera posición de las listas de álbumes de iTunes en un total de 20 países. Por otra parte, las chicas de Enmits acaban de volver con su tercer álbum sencillo a Midsummer, el cual también ha sido un éxito, vendiendo más de un millón de copias en su primera semana de lanzamiento, rompiendo así su propio récord de ventas de la primera semana, así como su récord del primer día. Red Velvet también tiene motivos para celebrar, ya que el video musical para su clásica canción Red Flavor de 2017 ha superado los 200 millones de visitas en YouTube. Y como si eso no fuera suficiente, también se han convertido en el primer cantante en toda la historia en alcanzar los 90 millones de suscriptores en YouTube, una completa locura. Pero Lisa de Blackpink en solitario también está fuera de control, y ahora su primer álbum sencillo debut, La Lisa, se ha convertido en el primer álbum debut y primer álbum solista de K-Pop en alcanzar los 1.200 millones de transmisiones en la plataforma de Spotify. Sin mencionar que su canción Money acaba de convertirse en la primera canción de cualquier artista femenino de K-Pop en obtener 850 millones de transmisiones en Spotify. Iniciemos con que Minju de New Jeans nos sorprende con esta nueva sesión fotográfica en colaboración con la revista Vogue en su versión coreana para la edición del mes de agosto. Mientras que Seon, Yoon y Jae del grupo Stacy nos bendicen con toda su belleza en esta nueva sesión fotográfica en colaboración con la revista Cosmopolis en Corea para su edición del mes de agosto, donde por cierto también participaron en una entrevista. Se ha confirmado que Hyunjin Destroy Kids acaba de convertirse en el nuevo embajador global de la supermarca italiana de lujo, Versace. Según los informes, participará en la próxima campaña navideña de 2023 de la marca que será lanzada en el mes de noviembre. Mientras que al mismo tiempo se informó que V de BTS se ha convertido en el nuevo embajador global de la supermarca francesa de joyería, Cartier. Y ya nos compartieron su impresionante primera sesión fotográfica con la marca. Se ha revelado un nuevo episodio del programa de entrevista a Sochita presentado por Suga de BTS. Y el invitado especial de esta semana fue su propio compañero, el mismísimo J-Hope también de BTS. En donde charlaron un poco sobre música, sus carreras y los momentos difíciles del grupo en sus comienzos cuando su compañía se quedó sin dinero. Y por cierto, ya se confirmó quién será el invitado de la próxima semana y se trata de nada más y nada menos que Jungkook de BTS. Se ha confirmado que Ki The Shine y Eugene The Ive harán parte del elenco oficial de la próxima temporada del programa de variedades Crime Scene de la cadena JTVC. En este programa los invitados intentarán resolver crímenes y esta temporada será estrenada a principios de 2024. JYP Entertainment la está rompiendo con sus programas de audiciones y primero ya se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de Nisi Project, con el cual formarán el próximo grupo japonés de la compañía que esta vez será masculino. Puedes disfrutar de este programa todos los viernes a través del canal de YouTube de JYP y cuenta con subtítulos en español. Por otra parte también está en emisión su otro programa H2K con el que buscan crear su primer grupo de sistema K-Pop conformado por chicas estadounidenses. Estas aspirantes serán entrenadas de forma especial en Corea y también puedes disfrutar de este programa en el canal de JYP en YouTube que también cuenta con subtítulos. Lamentablemente malas noticias para los fanáticos de Monsta Edge, ya que se informó que su integrante Juhon está a punto de enlistarse en el servicio militar. Su fecha de enlistamiento será el 24 de julio y no podremos verlo nuevamente sino hasta principios T-2025, esperemos que le vaya muy bien. De igual manera y al mismo tiempo también se ha enlistado Kim Jin-Kwan integrante de Icon. Ya comenzó su entrenamiento de capacitación básica y por cierto es el primer integrante del grupo en enlistarse, por lo que Icon tendrá que realizar su gira mundial con un integrante menos. Seguimos con que los fanáticos de Red Velvet están realmente molestos con SM Entertainment, pues en los últimos días han estado protestando contra la compañía para exigir un nuevo álbum completo para el grupo, pues recordemos que en casi 10 años de carrera solo han tenido dos álbumes completos. Personalmente pienso que sí son muy pocos y bueno, esperemos que sean escuchados. En otras noticias, Rose de Blackpink tiene preocupados a los fanáticos luego de un reciente concierto del grupo, en el que se pudo ver extremadamente delgada hasta el punto de notarse sus huesos. Y aunque desde siempre ha sido bastante delgada, parece que esta vez sí es preocupante y esperemos que se encuentre bien. La novedad del polémico grupo 50-50 y su gran conflicto con su agencia no para de sorprendernos. Y es que después de una investigación realizada por Dispatch, parece que el productor que intentó robarse al grupo, Aung San Il, habría falsificado las firmas de los productores de la exitosa canción mundial del grupo Cupid para poder quedarse con sus derechos. Todo está siendo investigado por la Asociación de Derechos de Autor de Música de Corea que ha decidido retener todos los pagos de regalías de esta canción hasta que se resuelva el conflicto. Para ser sincero, creo que este es el menor de los problemas que tiene el grupo. Y es que la mayoría del público coreano se ha puesto a favor de la compañía y su gerente, por lo que realmente dudo mucho que este grupo pueda ser aceptado de nuevo después de todo esto. Continuemos con algo un poco difícil de explicar y es que recientemente se hizo viral en Corea una publicación en un foro público. Acerca de unas imágenes tomadas por un supuesto reportero, las cuales confirmarían la muy rumoreada relación del famosísimo actor Lim Min Ho y la hermosa Yonu, antiguo integrante de Momoland. Lo curioso fue que esta persona alegaba que estas imágenes fueron tomadas justo el mismo día que fue despedido de su trabajo, por lo que por venganza nunca reportó estas imágenes a su compañía para que así no pudieran quedarse con la exclusiva, ya que pretendía venderlas a otros medios competencia. Esta historia llamó mucho la atención de algunos internautas coreanos, quienes en resumen luego de una exhaustiva investigación revelaron que esta historia era demasiado buena como para ser cierta, pues lograron ubicar el origen de estas fotos y resultó que pertenecían a un antiguo y muy poco conocido informe de citas de otra pareja de actores publicado por la cadena Dispatch. Pero una relación que sí se confirmó de verdad es la de Mimi, antiguo integrante de Gugudan y Thunder, antiguo integrante del grupo MVLAQ, que por cierto también es el hermano de Dara de 21, pues ambos confirmaron su relación de 4 años a través de sus cuentas de Instagram y esperemos que les vaya muy bien. Se viene un montón de regresos y comencemos con que el 24 de julio llegará Yukio on the God 7 en solitario con el lanzamiento de un nuevo sencillo que será titulado Lolo, del cual ya nos han revelado los teasers de su video musical. Un día después, el 25 de julio, finalmente regresarán las chicas de Saturday después de 2 años. Volverán como 4 integrantes con el lanzamiento de su sexto álbum sencillo que será titulado Fine Summer. Se informó que su integrante Hanuel se retiró del grupo por razones personales y ya nos compartieron su primer póster. También el 25 de julio llegará el debut de la primera subunidad de Monsta Edge que estará conformada por Shono y Hyunwon. Debutarán con su primer mini álbum debut titulado Deon Sin, el cual contará con un total de 5 canciones y continúan compartiéndonos todo su contenido promocional. El 26 de julio llegará el regreso de Soyu, antiguo integrante de Seastar, con el lanzamiento de lo que será su segundo mini álbum titulado Summer Recipe. Ya nos reveló un nuevo video conceptual, su lista oficial de 5 canciones y continúa compartiendo sus imágenes promocionales. El 28 de julio será el turno de los muchachos de Treasure, ya que volverán con el estreno de su segundo álbum completo que será titulado Reboot. Continúan revelándonos todo su contenido promocional y ya nos están compartiendo los adelantos musicales de lo que serán sus 10 canciones. Esta es una gran noticia y es que el 31 de julio finalmente estará de regreso el legendario grupo de segunda generación Infinite después de 4 años, pues volverán como grupo completo con el estreno de su séptimo mini álbum titulado Begin y será su primer lanzamiento desde que crearon su propia agencia. Ya nos comparten sus imágenes promocionales y este es de los regresos que más espero. También el 31 de julio llegará el esperado regreso de Itzy con el lanzamiento de su séptimo mini álbum que llevará por título Kill My Doubt. Continúan revelándonos sus videos e imágenes conceptuales y hasta nos compartieron un documental sobre la creación de este álbum que contará con un total de 6 canciones. Sigamos con que el 2 de agosto podremos ver de nuevo al grupo novato de Wind, ya que harán su primer regreso con el estreno de su primer álbum sencillo que será titulado Ready Summer Vacation. Nos revelan las imágenes teaser de sus integrantes y podremos verlos unos días antes el 26 de julio con una canción de prelanzamiento. También el 2 de agosto podremos ver a la solista Kwon Unbi, antiguo integrante de Ice One, pues volverá con el lanzamiento de su primer álbum sencillo que será titulado The Flash. Ya nos compartió su primer póster promocional y personalmente esta es de las solistas que más me ha estado gustando últimamente. Un día después el 13 de agosto llegará el regreso de la subunidad de Mamamoo, Mamamoo Plus conformada por Solar y Moonviol, pues volverán con su primer mini álbum titulado Two Rabbids. Ya nos revelaron su calendario de actividades y por cierto también nos compartieron una canción de prelanzamiento. Esta es otra gran noticia y es que las chicas de Brave Girls finalmente estarán de regreso, pues volverán ahora bajo el nombre de BB Girls ya que recordemos hace poco cambiaron de agencia y firmaron con Warner Music Korea. Redebutarán el 3 de agosto con un nuevo álbum y ya nos comparten todo su contenido promocional. Buena noticia para los fanáticos de The Voice ya que se informó que los chicos volverán con el lanzamiento de su segundo álbum completo el próximo 7 de agosto. Y aunque aún no se han compartido muchos detalles, cualquier novedad les estaré informando. Se prepara para debutar un nuevo grupo masculino y se trata de los muchachos de Ensign, que recordemos estará compuesto por los ganadores del programa de supervivencia Youth Star. Inicialmente debutarían como 7 integrantes pero fueron anunciados 2 miembros nuevos por lo que ahora serán 9. Este grupo debutará el 9 de agosto con su álbum Birth of Cosmo y continúan compartiéndonos sus imágenes promocionales. Otro regreso confirmado es el de las chicas de Stacey y es que se anunció que podremos verlas de nuevo el próximo 16 de agosto con el lanzamiento de un nuevo álbum. Y aunque aún no hay más detalles, cualquier novedad les estaré avisando. El 23 de agosto será el regreso de Junho de 2PM en solitario con el lanzamiento de un nuevo sencillo en japonés que será titulado Keenai. Volverá a promocionar en Japón después de 5 años. Esta canción contará con un total de 3 versiones y ya nos reveló los teasers de su video musical. Un regreso más confirmado es el de la solista John Sommee ya que se anunció que estaría regresando con un nuevo álbum a principios del mes de agosto, aunque sin embargo aún no se han revelado más detalles. Y cerremos esta sección con que el 8 de septiembre podremos disfrutar de las chicas de Idle ya que se preparan para lanzar su primer mini álbum en inglés. Este álbum será titulado Hit. Ya nos mostraron el diseño oficial de su álbum y también nos regalaron una canción de pre-lanzamiento que presentaremos a continuación. Las chicas de New Jeans acaban de regresar con el lanzamiento de su segundo mini álbum y este es el video musical para su canción ETA. Hanna Bang, que si no sabías es la hermana de Bang Chan de Stray Kids, debutó recientemente como cantante y este es el video para su canción Perfect Blues. La rapera coreana Ashby nos sorprende con una colaboración junto a Bobby de Icon y este es el video para su nuevo sencillo titulado L.A.T. Solar y Moonviol de Mamamoo se preparan para lanzar su primer mini álbum como sopunidad pero antes de eso nos dejan su canción de pre-lanzamiento Save Me. Kim Jin-Hwan de Icon o ahora J como solista acaba de irse al servicio militar pero nos dejó con su primer mini álbum y este es el video para su canción Blue Moon. Who y The Pentagon nos sorprende en solitario y este es su nuevo sencillo especial Well que es una canción que hace parte del proyecto Adding Memories. NCT Dream finalmente está de vuelta con su tercer álbum completo y este es el impresionante video musical para su canción principal I.S.T.J. Y por último las chicas de Idle se preparan para lanzar su primer mini álbum en inglés pero antes de eso nos bendicen con su canción de pre-lanzamiento I Do. Hemos llegado al final de este video y recuerda que si quieres ver más contenido de calidad sobre K-Pop hazte un favor a ti mismo y suscríbete. Nos vemos la próxima.